Atraer dinero, con arroz. En el esoterismo, el arroz significa abundancia y prosperidad, por lo tanto, si se encuentra arroz en la puerta de la casa, significa algo positivo. Es por eso, que tirar un poco de arroz en la puerta de la casa, o negocio, atrae dinero, abundancia y mucha prosperidad. Seguramente has visto que después de las bodas, les lanzan arroz a los recién casados. Esta tradición es un símbolo, para que la pareja tenga más prosperidad, abundancia y fertilidad. Desde hace mucho tiempo, el arroz ha sido usado para la protección, la prosperidad y la buena suerte. En Asia utilizan el arroz como protección. Ellos ponen el arroz blanco crudo en un frasco, en la entrada de la casa, para que los espíritus malignos se distraigan contando la cantidad de arroz que hay dentro del frasco. Así evitan que los espíritus, puedan entrar a la casa y la llenen de mala suerte. También riegan arroz sobre los tejados de las casas, para protegerlas de la mala suerte y de algún evento climatológico. Ritual de limpieza, con arroz. Hervir una cucharada de arroz, una cucharada de trigo, una copa de vino dulce, una cucharada de salvado de trigo y un poco de azúcar, en una olla con agua, durante algunos minutos. Limpiar la casa con ese líquido. Puedes rociar con un atomizador las habitaciones, o también limpiar los pisos con este preparado. Ritual para tener empleo, con arroz. Necesitarás harinas de arroz y maíz. Una vela blanca. Un recipiente de aluminio. Medio vaso de aceite de cocina. Semillas de girasol. Una cucharada de miel de abejas. Un huevo. Una vez tengas todos los materiales, vas a mezclar la harina de arroz, con harina de maíz. Estas harinas la puedes comprar en supermercados, o mekeditos de tu zona. Después, encender una vela blanca, dentro de un recipiente de aluminio. Allí añadir un poco de aceite de cocina, media taza de la harina de arroz con la de maíz, un puñado de semillas de girasol, una cucharada de miel y un huevo entero sin quebrar. Este último para neutralizar toda energía negativa. En ese momento, realizará petición por conseguir un puesto de trabajo, mientras arda la vela blanca. Es importante que la vela se consuma sola, no la debes apagar. Finalizado todo el ritual, ya puedes botar todo a la basura. Secretos con arroz para atraer el dinero. Trapea el piso de toda tu casa, o negocio, desde el interior hasta el exterior, con el agua que usas para hervir el arroz. Así protegerás tu casa, o negocio, y tendrás prosperidad y más dinero. Guarda unos granos de arroz blanco en una bolsa y métela en algo que utilices todos los días como un bolso o una billetera. Guarda el arroz en un frasco de vidrio, y prende una vela verde. Tira los restos de vela cuando se acaben, y deja el frasco, cerca a la entrada de tu casa, pero evita que otras personas lo vean, para que no le te quiten la energía positiva. Otro secreto, es guardar el arroz en un frasco de vidrio, con 7 monedas de cualquier valor. Debes ponerlo en la entrada de tu hogar, o negocio. Es necesario que de vez en cuando revuelvas el frasco para que no se estanque la energía. Pirámide con arroz para atraer el dinero. Con goma eva, cartulina, o un cartón, formar una pirámide. Luego untar de pegamento, y llenar toda la pirámide, de arroz blanco. Guardar, por una semana, en un lugar de tu casa, donde no le dé la luz del sol. Al octavo día durante la noche, colocar la pirámide, en el fondo de una maceta, donde se agregará varias monedas de cualquier valor, y tierra negra, la más fértil que se pueda conseguir. Se plantará allí alguna planta que más le guste, y que tenga flores, o luego después le salgan flores. La maceta deberá ubicarse cerca de la puerta principal, ya sea del negocio, o de la casa. Arroz y pimienta para la prosperidad. Necesitarás. Un puñado de arroz. 7 maíz amarillo. 7 semillas de girasol. 7 cucharillas de pimienta. 7 granos de trigo. Un frasco de vidrio transparente con tapa. Procedimiento. En una noche de luna llena, llene el frasco de vidrio con el arroz, maíz amarillo, pimienta, semillas de girasol y granos de trigo. Una vez lleno, tape el frasco y colóquelo en un lugar alto de la casa, o negocio. Debes tenerlo por el tiempo que desee, mientras tenga este frasco, el dinero no le faltará, y atraerá como imán la abundancia. Ritual con arroz para la salud. Necesitarás. Un puñado de arroz. Una bolsita verde, de tela. Una vela blanca. Una cinta verde. Hojas de ruda. Papel blanco. Un bolígrafo. Preparación. Se coloca dentro de la bolsita verde de tela, el arroz, y 7 hojas de ruda. Se agrega en la bolsita el papel blanco, con el nombre de la persona que quieres que tenga salud. Use la cinta verde, para atar la bolsita. Luego deje la bolsita al lado de la vela blanca, durante toda la noche. Es importante que la pongas en un lugar seguro, encima de un plato grande. Puedes poner la bolsita debajo de la almohada de la persona que pediste por su salud, o envolverla con alguna ropa de esa persona. Tips, para activar la atracción de dinero. Si quiere tener más dinero, haga espacio para él. Al menos una vez a la semana, aparte un tiempo para limpiar su cartera, bolso, billetera, o maletín. Si tiene su billetera, o cartera llena de recibos, papeles, documentos, u otras cosas, no habrá espacio para el dinero. Empiece por colocar sus recibos, o cuentas, en un sobre de manila y solo cárguelos ahí. Si no es necesario tenerlos, mejor es botarlos a la basura. Todo lo que no sirve, atrae malas energías, y atrasa la llegada de dinero nuevo. En su billetera, o monedero, solo cargue cheques, dinero, o déjelo vacío con la firme intención de recibir con alegría todo el dinero, que está reservado para usted y que simplemente está esperando a que usted haga espacio para él. Estos tips, para atraer dinero, suenan simples, pero son muy efectivos. Recuerde que para manifestar algo en su vida, siempre debe alinear su energía con este propósito, y reservando un tiempo para crear espacio para el dinero. Activa este propósito y empieza a recibir dinero en abundancia. Nunca debes dudar de lo que haces. Cada martes, o viernes, sería muy bueno que dediques unos minutos, a hacer esta poderosa oración para el dinero. Poderosos y amados arcángeles, yo los invoco y les ruego, que me concedan mucha abundancia, riqueza, y prosperidad económica. Les pido arcángeles, escuchar mi sincera súplica. Siempre les estaré agradecido. Muchas gracias. Amén. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. Me encantaría saber, si te gustaría atraer dinero con el arroz. Y dime de qué país miras mis videos, házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando, todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes, que de seguro te van a gustar y encantar. Me despido deseándoles siempre mucha suerte y bendiciones para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.